...tendencias en particular de la seccional segunda de la localidad de Río Gallegos y la verdad es que hicieron un trabajo impecable desde el primer momento inclusive, bueno, ahora se dio con la detención del supuesto autor material con distinta recolección probatoria para lo que va a ser después, posteriormente en la causa judicial, la incriminación de la persona eso se trabajó en conjunto bajo el exhorto de la doctora Marcela Quintana junto con la policía de la provincia de Buenos Aires, la de Ida allá y había viajado gente de Ida acá, de la seccional segunda, jefe de unidad regional y también gente de fuerzas especiales para lo que tiene que ser el traslado de la persona para esta localidad ¿Ya se sabe más o menos o se estima cuando puede iniciar el traslado de esta persona a gallegos? Están haciendo los trámites, así que calculamos que en estos días ya están regresando yo ayer hablé y me decían que seguramente una vez que tengan concluidos todos los trámites para realizar el traslado de la persona a gallegos